Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El régimen siempre trata de imponer una agenda comunicativa a su favor, desviar la atención de lo verdaderamente importante en el país, como lo es por ejemplo la crisis humanitaria. Lo intentan incluso buscando dilatar las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por violador de derechos humanos, porque es allí donde no pueden mantener sus máscaras. Van a Cuba a buscar refuerzo y nuevos argumentos en su guión desgastado de la violencia para sacar del camino a quienes se les planten de frente. Con ello me refiero a la reciente visita de Diosdado Cabello a la isla y a su llegada incrementaron los ataques contra la disidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque este martes la misión de hechos sobre Venezuela de la ONU ha descrito una vez más, esta vez ante un evento convocado por Amnistía Internacional, el accionar de la dictadura. Y vale la pena resaltar las declaraciones de Francisco Cox, uno de los integrantes de esta misión, quien revela que desde la DGCIN se reciben órdenes directas de Nicolás Maduro para torturar y usar ese patrón para provocar testimonios falsos e incriminar a adversarios. Con eso, con testimonios falsos. Y ratificó con pruebas que a todos esos funcionarios que pertenecen a los grupos represores de Maduro, los adiestra personal traído directamente de La Habana. Ya vemos de qué se tratan esas relaciones bilaterales en las que el petróleo sirve para exportar violencia. Entonces, uno de estos organismos de la inteligencia militar y lo que la misión también logró determinar, es el empleo de tortura por parte de este organismo para obtener autoincriminaciones falsas y también acusaciones contra otras personas también aparentemente falsas. Una cosa que llamó la atención de la misión fue descubrir, ya que algunos exfuncionarios del DGCIN daban cuenta que habían sido adiestrados y participaba directamente personal militar cubano, que pudimos encontrar una documentación que nosotros vimos físicamente de un memorándum de entendimiento del año 2008 del gobierno cubano con el gobierno venezolano, donde se daba esta asesoría, la creación de nuevos organismos dentro de la DGCIN y entrenamiento en estas tácticas de seguimiento, infiltración y obtención y determinación de los objetivos militares. Por esa cadena de mando que nosotros detectamos, está vínculo directo entre el director del DGCIN y el presidente Maduro, donde se daban las instrucciones, donde se rendían cuentas por parte del DGCIN de la detención de los objetivos. Establecido una cadena de mando y un modo de parándis que no se rompía dicha cadena de mando, por lo tanto, nosotros por eso determinamos que había bases razonables para creer en la responsabilidad individual de los directores de ciertos mandos. Algunos de ellos los nombramos por nombre y apellido y otros les atribuimos código y no obstante que tenemos los nombres en la base de datos de la misión. Otro de los organismos entonces que participa de estas detenciones arbitrarias relacionadas más con civiles, opositores o percibidos como tales, es el CEDIN. Tan cierto es eso que dice Francisco Cox sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que todos los días algún vocero del régimen de Maduro se encarga de visibilizarlos y el que más lo hace es Diosdado Cabello. ¿Quién atacó una vez más a María Corina Machado? Esta vez desde el Estado de Nueva Esparta. Por cierto, entidad donde el CENIAT mandó a cerrar el restaurante El Remo en el que estuvo la candidata de Vente Venezuela. Y no conforme con eso, han sacado del aire el programa desde el Centro con Marín, conducido por el periodista Rafael Marín y transmitido por el canal NVH Noticias en Cumaná, en el Estado Sucre, por haber entrevistado a José Gregorio Contreras, dirigente de Vente Venezuela, y a Cristian Silva, de comunicaciones del mismo partido, para hablar de la gira de María Corina Machado. ¿Casualidad? Escuchen lo que dijo Diosdado. Y fascista. Yo lo vi, yo vi unos videos que me mandaron. ¿Qué haces aquí, traidor a la patria? ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué pides votos ahora si ayer pediste bombardeos? Invasiones. ¿Qué han participado en el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro? Que han participado en los golpes de Estado, que han participado y han pedido bloqueos, sanciones, y ahora vienen con su cara mal lavada a decirle a los neospartanos, a las neospartanas, dame tu voto. Vengo para acá a solucionarte los problemas que yo te creé, porque ella es inteligente y nosotros somos pueblo, ¿eh? Y se acuerdan del pueblo cuando quieren votos. Cuando no quieren votos, que es lo normal, piden bombas para el pueblo, piden bloqueos para el pueblo, piden sanciones para el pueblo, porque eso es pura paja. ¿Cómo se llama? Le cerraron las cuentas a Diosdado en no sé dónde. Búsquenla, pues. Búsquenla. Que a Nicolás le quitaron no sé cuánto. Búsquenlo. No tienen nada, no tienen ni moral siquiera para hablarle a este pueblo. Nosotros somos, como dice Chávez, parte de este pueblo. Diosdado. Sí, los hijos de María Corina están afuera, por razones de seguridad. Pregúntale a Jorge Rodríguez, ¿dónde están sus hijos? Pausa. Ya venimos con más. Pausa. Ya venimos con más.